Llaman la atención porque son tres veces, tres robos, en una sola semana. Siempre durante la madrugada, delincuentes, son jóvenes principalmente, un grupito entre dos y tres personas, lo que hacen es atacar. Lo que pasó esta semana fue atacar ProLoop, que está ubicada, esta sucursal, recordemos que tiene muchas en la provincia, en Brasil y Costanera exactamente. Y pasó esto que están viendo, rompen directamente con piedras, esos vidrios que ustedes saben que tienen centímetros en cuanto al grosor es mucho más importante porque son parte de la vidriera, tratan de romperlo con una piedra, con otra y terminan ocupando muchas piedras para romper un vidrio gigante que cuesta reponer en esta época donde cuesta conseguir todo en la Argentina. Porque no hay blindex. Eso pasó, claro, el blindex. Por ahí no solamente cuesta conseguir los tiempos para repararlo y para que te lo traigan, son bastante largos, a veces 20 o 30 días hábiles y después los costos también que se han incrementado en el último tiempo. Ahora, de este local viven seis familias, Marcela. Claro, sí, viven muchas familias porque recordemos que tienen muchas sucursales, pero acá, puntualmente en la ciudad es donde tienen el problema. Miren, ahí vienen los tres delincuentes, son tres jóvenes, adolescentes, y lo que hacen es romper este vidrio, que es uno de los principales, que está justo en la esquina, con piedras. Intentan una y otra en otra oportunidad hasta que finalmente lo rompen. Fíjate que hay cámaras de seguridad y que todo queda registrado, digamos. Sí, cinco robos han tenido desde el año 2018, pero principalmente en esta semana se han dado tres. Y sin embargo, se robaron todo lo que encontraron en el lugar. Si les parece, escuchamos a Martín Lerdón, que es uno de los titulares de la firma de Proloop, nos cuenta la situación y esta situación de inseguridad que se repite. Bueno, anoche, entre las dos y media y tres de la mañana, otra vez hemos sufrido un hecho delictivo en el local nuestro insignia, acá de Brasil y Costanera. Nos rompieron las vidrieras, nos robaron otra vez las computadoras que habíamos comprado la semana pasada, del robo anterior. Otra vez estamos viendo ahí las cámaras, también nos han tironeado de vuelta a los televisores, ya han llevado dinero en efectivo. Bueno, nada, nada que no nos haya pasado antes. O sea, estamos como acostumbrándonos. Son tres personas, son tres chicos. Por lo que veo en las cámaras, sí, son tres chicos. Algunos me han preguntado, no creo que sean los mismos la semana pasada, pero sí son tres chicos de adolescentes, calculo que sí. El problema es que rompen y, digamos, no es que se consigue inmediatamente el vidrio, por lo tanto, que se les ha generado ese problema, que ya tienen la puerta con el tema de la madera. Todavía estamos esperando la puerta que nos rompieron la semana pasada, porque no hay disponibilidad del tipo de vidrio que se usa para ese tipo de puertas. Ya la tenemos encargada, nos dijeron 30 o 40 días. Bueno, ahora nos rompen otra. Vamos a tener que poner 30 o 40 días más. Estamos tapeando el negocio, deteriorando un poco la imagen de nuestra marca, que la cuidamos tanto y, bueno, no nos queda otra que enrejar todo el frente y, bueno, y rezar, es decir, que pare un poco la ola de robos que hay en la zona. Yo entiendo que hay zona liberada, no hay cuidados y nosotros lo venimos pidiendo hace rato. La situación no es de ahora que, por favor, nos presten atención. Nosotros acá somos, no sé cómo explicarte, pagamos nuestros impuestos en término, tenemos todos al día, todo, todo, todo. Te puedo mostrar hasta los recibos de pago de los carteles que usamos afuera. Y, nada, la verdad que nos sentimos un poco desamparados en la situación. La policía, sí, nos atiende, nos llega, nos habla. Anoche me llamaron dos, no sé, tres de la mañana. Pero, bueno, no está presente como nosotros y los vecinos. Lo necesitamos. Hay una situación. ¿Cómo terminan rompiendo los vidrios? Ahora, por lo que vi, fueron piedrazos. O sea, no uno, cinco, porque cuando uno fallaron, fueron a buscar una piedra más grande y así, y así hasta que, bueno, lograron romperlo, porque no es sencillo romper un blindex. Así que, bueno, después de varios intentos lo lograron. Esa es situación de impotencia, ¿no? Sí, la semana pasada, con el robo, fue tipo piraña, que nos vandalizaron el local, aparte de robarnos, no se conformaron. Nos rompieron los televisores, siempre con maldad. Ahora fueron directamente a buscar cosas. No hicieron lo de la semana pasada. Pero, bueno, acá lo que tenemos miedo es que nos estamos acostumbrando a esto y que pronto, no sé, no sé qué estamos empezando. Por ahí que vengan y que tengamos un problema, que nos lesionen algunos de los chicos, que nos amenacen con un arma. Bueno, ahí está la preocupación, ¿no?, de los propietarios del lugar. Y, por otro lado, Marcela, el tema del blindex, que no se consigue y tarda varios días en llegar si la gente los encarga. Claro, tarda no menos de 20 días hábiles, por lo tanto. Por ejemplo, esa puerta, que es la puerta principal, han tenido que colocar una especie de madera, que es una madera que si uno le pega una patada, también puede ingresar. Y, mientras tanto, hay que colocar y tener personal de seguridad para que cuide durante las 24 horas, porque puede pasar esto, que nuevamente pase a alguien, peguen una patada, entran y vuelven a robar. O sea, que es una situación de mucha inseguridad. Lo que van a hacer ahora es enrejar todo, porque es la única solución que les queda, pero, bueno, el fin de semana por ahí ya están colocando las rejas. Pero, bueno, es vivir con la inseguridad permanente. Gracias, Marcela. Hasta luego.